Hola, soy Felipe Pérez. Te doy la bienvenida a Felper's Technology. En esta ocasión estamos viendo el curso de Python, donde vamos a ver cómo crear variables. Así que comenzamos con la clase. En programación, una variable es un espacio en memoria donde se guardan y recuperan los datos que utiliza un programa, como en el ejemplo que tenemos aquí. Cada variable debe de tener un nombre con el cual se podrá identificar y referirse a ella durante el desarrollo de un programa. En Python, el nombre de una variable no puede coincidir con los nombres de los comandos asignados a este lenguaje de programación, además de que no deberá contener espacios en blanco. Por ejemplo, una variable no podrá llamarse print porque es una palabra reservada de Python. Tampoco podrás separar con espacios en blanco como en este ejemplo. Los espacios en blanco no los acepta. En Python, los dos tipos de variables más comunes son las variables que almacenan números y las variables que almacenan texto. Las variables que almacenan números son dos tipos principales. Uno son los números enteros, INT, y los números decimales o reales, mejor conocidos como flotantes. Las variables que almacenan texto se les llaman string. Debes de tener en cuenta que siempre que almacenas una variable de este tipo, es necesario que la encierres entre comillas. Python interpreta que se trata de una cadena de caracteres o texto cuando está almacenando estas comillas. Imagínate que estamos reservando un espacio en la memoria donde estoy guardando un dato para después recuperarlo. Este dato lo utilizará mi programa cuando lo necesite, como en la memoria que tengo aquí. Aquí, por ejemplo, estoy guardando un número entero. Ahora, estoy guardando un número real o decimal. Y también, como dijimos, podemos grabar cadena de caracteres. Para la declaración de una variable, primero tenemos que asignar el nombre de la variable. En este caso voy a ponerle número-1. Posterior, se le indica a la variable con el signo de igual un valor. En este caso le vamos a asignar este dato, que es el número-1. Ahora estamos asignando un 2.5 y una cadena de caracteres. Definimos otras dos variables, pero fíjate que aquí estoy poniendo número-1 y un bajo-1 con N mayúscula. Y número-1 con N minúscula. Python puede interpretar cualquiera de las dos. El valor que tú le pongas a cada variable es independiente. Pero sí debes de tener cuidado al momento de que estás creando una variable. Porque si le pones mayúsculas y minúsculas, después te vas a tener que estar acordando efectivamente si le pusiste mayúscula o minúscula. Yo te recomiendo en lo personal que no pongas mayúsculas al inicio de tus variables. Puedes iniciar con un guión si quieres al inicio, pero no incies con letras mayúsculas. En Python para imprimir mensajes en pantallas es necesario usar el comando print. Este lo tienes que poner entre paréntesis y también en medio comillas, como el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, print entre paréntesis y comillas, así imprimimos los mensajes en pantalla. Entonces, cuando se despliegue va a aparecer tal cual. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio, por ejemplo, aquí que sería print. Esto es una suma. Estoy creando una variable donde le pongo el valor número 5. Y ahora voy a crear una variable número 2 que va a tener el valor número 15. Y para que yo imprima el resultado necesito crear otra variable donde voy a poner la suma de la variable 1 más la suma de la variable 2 y le voy a llamar como variable resultado, nombre de la variable resultado. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, me voy a ir a mis programas donde tengo este icono que se llama idle de Python. Este idle de Python se instala cuando tú instalas el software de Python. Dentro de mis tutoriales vas a encontrar cómo instalar Python para que puedas tener esta aplicación de idle. También ahí tengo otro tutorial donde vas a encontrar cómo instalar Visual Studio Code, que también voy a estar utilizando para programar en Python. Bien, dicho esto, y ahorita para ver este tema de las variables, una vez que hayamos abierto idle, tenemos que hacer un nuevo archivo de Python. y esto lo vamos a hacer con file, new file, y aquí es donde podemos empezar a programar. Entonces, mi ejercicio es, primero que nada, print, dijimos que teníamos que abrir paréntesis, comillas, y mi texto, esto es una suma. Esto es lo que voy a imprimir. Ahora, ¿qué variables tengo? Mi primera variable es un número de un bajo, uno, va a ser igual, mi valor va a ser cinco. Para mi siguiente variable, que va a ser variable dos, voy a poner el valor quince. Ahora, lo que necesito es tener una variable más, donde voy a juntar estas dos variables. Y lo que voy a hacer es, un resultado va a ser igual a lo que tenga la variable número uno, más lo que tenga la variable número dos. Y ahora, lo que voy a imprimir es el resultado. Entonces, print. En este caso, como yo ya voy a imprimir solamente una variable, no necesito ponerle comillas, simplemente pongo resultado. Y como resultado, tengo que obtener veinte. Ahora, antes de que yo ejecute este programa, tengo que salvar el programa para que se pueda ejecutar. Y vamos a verlo aquí en run. Vamos a ver que puedes oprimir F5, o bien venir y seleccionar desde aquí que ejecute. Dice que tiene que salvarlo. Ok, sí le voy a decir que salvar. Esto es la primera vez. Y yo lo voy a poner práctica dos. La extensión me la va a tomar por default, pero siempre tienes que asegurarte que diga punto PY. Entonces, en este momento ya se ejecutó mi programa y me dijo esto es una suma y puso un veinte, que es el resultado que yo estaba esperando. Entonces, como aquí yo estoy poniendo que imprime el resultado, el resultado va a ser la suma de la variable uno con la variable dos. Ahora vamos a hacer un ejemplo más. Aquí mismo lo voy a poner. Recuerda que cuando defines el nombre de una variable, puedes poner letras, números, y es importante que puedas dividir, ya sea con un guión o junto. En este caso voy a poner uno y me va a dar el mismo resultado. Voy a... Si quiero ejecutar con F5, me pregunta que si quiero salvar. Tengo que salvar antes de correr. Entonces lo salvo y me manda un error. ¿Por qué me manda un error? Bueno, porque solamente cambié la variable uno y aquí también tengo que ponerle exactamente lo mismo para que no me vaya a mandar un error. Y ahora sí voy a salvar. Control S y F5. Me da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque solamente estoy cambiando el nombre de la variable. También puedo definir mis variables poniendo un guión bajo. Esto también está permitido en Python. Entonces pongo aquí el nombre y de la misma manera aquí abajo el mismo. Lo ejecuto. Voy a salvar con Control S. y ahora con F5 voy a ejecutar. Y me da el mismo resultado. Bien. Entonces, de esta manera es como se definen las variables. Y así es como vemos que se ejecutan los programas. Recuerda, tú también puedes ponerle mayúsculas al principio. En realidad no es muy recomendable. Yo no lo recomiendo porque cuando tú estás escribiendo código y no te acuerdas si la variable la definiste con un nombre que tenga una mayúscula o una minúscula y puedes caer en errores. Entonces, de preferencia, cuando definas tus variables es mejor que siempre utilices minúsculas. Así está seguro de que cuando ejecutes tu variable o cuando mandes a llamar a tu variable estés escribiendo el mismo nombre. Por ejemplo, aquí dice número, pero lo voy a poner con mayúscula y aquí abajo donde estoy llamando a mi variable está con minúscula. Ahora que yo ejecute voy a salvar y esto me va a mandar un error. ¿Por qué? Porque no interpreta el nombre de la variable y me va a decir que esta variable no está definida. ¿Por qué? Porque esta tiene con n minúscula y la variable que yo definí está con n mayúscula. En el momento que yo la corrige lo salvo y lo ejecuto entonces va a ejecutar el programa. Por eso, de preferencia, yo te recomiendo siempre utiliza minúsculas en tus variables. Ahora voy a hacer rápidamente un ejercicio con cadena de caracteres en las variables. Print animalitos. Y va a ser animal es mi mascota 1. Mascota 1 va a ser igual a gatito. Mascota 2 va a ser igual a perrito. Y ahora voy a crear una variable que se llame animales. Y aquí voy a poner a mi mascota 1 más la mascota 2. Observa, yo creé una variable pero no puse comillas. Si yo ejecuto esto me va a mandar un error. Como esta es una cadena de caracteres tengo que encerrar con comillas para que no mande error. Así es como se crea una variable de cadena de caracteres. Ahora sí, yo quiero imprimir animales. Print animales. Salvo, control S y ejecuto. Y aquí tengo gatito y perrito que está donde aquí vamos a ver arriba. Aquí está. Yo imprimí animalitos que es lo que me está poniendo aquí abajo. y después hice una variable que es mascotas 1 donde tengo un gatito después mascota 2 donde es un perrito. Traigo mis dos variables juntas y por eso es que me pone gatito y perrito. ¿Sí? Y así es como tú creas una variable con cadena de caracteres. Hasta aquí dejamos este tema de las variables. No te preocupes a los lados del curso vamos a estar creando muchas variables y de diferente forma. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.